Hola que tal chavos, bienvenidos sean a un nuevo video de Slugterra, Slugterra, Slugterra número 2 El día de today we are going to flipate Otra vez me volvió a obsesionar con los videos de date un vlog Si, lo se, pero es que amigo que quieres que te diga que están muy buenos, están muy pinches buenos Y es que yo me pongo armar cubos wey y me pongo pa 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 Ah, que se me olvidó cambiar la escena, ah ok, perdón Osea, entonces yo me pongo pa 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 Luego luego pa 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 Y terminó el primer centro Y pues si, este entonces pues me pongo armar cubos y de fondo me pongo adate un vlog Y amigo que es muy gozo, amigo, es muy gozo el adate un vlog Entonces, les recomiendo el canal Y también les quiero recomendar El canal de un muy buen youtuber Este, que le echa ganas a la vida Este, le dicen El SplashGG, este, sube video Todos los días, este Muy guapo, por cierto No, pero si no me siguen Mi canal secundario, pues hombre, lo agradecería Bastante, la verdad, oye, ¿cuántos suscriptores Tengo? Es que esa imagen es A ver, yo creo que Bueno, como sea, yo, mucha diferencia no va a haber Eh, entonces Güey, está haciendo un pinche calorón Cabrón, pero aquí ni te lo da 35 grados, güey Yo sé que estaba grabando el video de Plants vs Zombies, estamos a 33 Y ahora estoy a 35, es que me estoy asando Vivo, cabrón, me estoy asando Vivo, eh, entonces Perdón, es que te lo juro que con este calor Que se me borran las ideas Y empiezo a escuchar medio borroso Eh, entonces, ¿cuántas veces Dije entonces? No tengo idea Pero bueno, entonces vamos a jugar Ay, güey, que está haciendo un calorón Con el arsenal de Andrés Herrero Que dice así Hola, buenas tardes, Splash Bueno, no dice buenas tardes Y tampoco es como que sean tardes Ah, no, en verdad son tardes Ya pasa de las 12 Entonces, sí, son tardes Pero bueno, eh, buenas tardes No me dijiste buenas tardes Pero yo te digo buenas tardes Porque la educación ante todo Eh, puedes jugar con mi arsenal Se llama fuego pegajoso Pegajoso Que con este calor normal Que no te pegojoso Pegajoso Las slugs son Jellyfish, Burpee, Darjunus Y Oruga de Hielo Y la skin es fuego Saludos Muchas gracias Entonces Otra vez entonces Madre mía Con los fichos Entonces el día de hoy Si quieres que juegue con el arsenal Recuerda ponerlo aquí en los comentarios Únicamente ten en cuenta Dos cosillas Este Estoy jugando en una cuenta pequeña Me faltan bastantes slugs Así que por favor Fíjate que slugs tengo Antes de que me dejes tu arsenal No vaya a ser que me digas Oye, juega con Oruga de Hielo Malvada Y yo no puedo jugar con Oruga de Hielo Malvada Así que pues Trucha Ahí en ese datillo Al igual que si me dejas Un skin Pues te lo agradecería más No es obligatorio Pero pues yo sí que te lo agradezco Bastante La verdad Entonces La primera Entonces Te lo juro Voy a Cada vez que diga entonces Me voy a dar un zape Entonces No, no, ya acá No, ya A partir de ahora No vuelvo a decir Este va a ser mi último entonces ¿Vale? Así que A ver Jellyfish La primera Burpee La segunda Dark Funus La tercera Y la cuarta Oruga de Hielo Perfecto El No No Ya casi lo decía No, fuera broma Es decir Se me iba a salir un Algo que empieza por E Y le sigue en otras letras Como Entonces No, en serio Ahora sí me lo voy a tomar como personal No voy a decir esa palabra Lo que resto de video Y si la digo Este Pues nada Ni modo ¿Qué esperabas? Que me pusiera a regalar códigos No papito Pues tampoco Tampoco es plan Así que vamos a ganarle a A Billy No Este arsenal está Muy guapo O sea Tengo literalmente una defensa buena Es looks que hacen bastante daño Como el Dark Funus Una Verpy Que es Mega Mor Una Jellyfish Que es Mega Mor El arsenal Al fin me toca uno bueno A ver eso Si la skin está un poquillo fea Pero pues eso ya no es culpa De el que me lo dijo Es culpa de que El güey es feo Y literalmente poco o nada Se puede hacer con La feez De este cabrón Es que Es que güey Está feo Es que como que tiene la maceta muy Pobre güey Pobrecillo O sea Le fue mal en la vida O sea Llegó tarde A la repartición de De dinero No porque Es que ¿Qué harás que no? El dinero Güey El otro Hace muchos 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 años En plan Yo iba en secundaria O por ahí Este Mi secundaria Estaba pues Cerca de lo que viene siendo Pues un colegio ¿No? De pagas Y de De mucha Mucha feria ¿No? En Y pues Cuando yo iba A la secundaria Pues yo iba en la tarde Entonces Cuando Es que ya dije otra vez Güey Es imposible ¿Cuántas veces digo entonces A lo largo de De mis videos? Porque es que Si digo varias veces entonces ¿No? Es que jamás me había percatado De ese detalle Bueno Me vale madre güey Me vale madre Yo te lo voy a seguir contando Entonces Este Yo Pues iba en la tarde ¿No? Y cada vez que entraba Pues había veces que Iban saliendo Los de Los de ese colegio De al lado Y pues Iba con unos amigos Y Y Pues Y veíamos pues A la gente que iba ahí ¿No? Y es como que La mayoría De los que iban ahí Eran Eh Güeritos Y pues Bonitos ¿Sabes? Era Era gente Pues guapa Tanto hombres Como mujeres ¿No? Porque pues La volada Se ve güey Vas a la escuela Que yo iba A pinche escuela pública Y ves puro pieto Puro pieto cabrón Y luego En un colegio De al lado Empieza a ver A puro blanquito Güerito Güey Dejos de color Espérate 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 Me quitó 3500 Bicho eco Me quitó 3500 Oye Espérate papito Que estaba contando Una story time No amigo Es que ¿Qué hago contra esa? Que seas invisible Y literalmente Es daño seguro Y encima Y encima No Bueno Bueno No tengo ganas De complicarme la vida El día de hoy papito No tengo ganas No me apetece Hoy no Al punto O la teoría A la que llegué Con mi ese amigo Que pues Íbamos entonces Para la escuela ¿No? Y veíamos que pues Del colegio de al lado Empezaban a salir Pues güeritos Güey De ojos de color Y luego Y luego pues Nosotros íbamos a la escuela Pública de al lado Donde literalmente Todos los cabrones Estaban más O sea Se les veía el nopal Cabrón Se les veía el nopal En la frente Pues si Si les es como de ¿Qué pedo güey? Entre más dinero Más guapo ¿O qué? Y pues realmente En sí Yo creo que Esa teoría Tiene Tiene bastante Bastante Sentido A ver Claramente No es una Una norma No es algo Como que digas De a huevo Si tienes dinero Vas a estar guapo Porque pues Definitivamente no Pero yo creo que En verdad Sí que afecta Bastante más De lo que uno A priori Podría llegar a pensar Porque Si lo piensas Güey O sea La Tú piensa Una Una mujer bonita Güey Tiene tres opciones Este Se casa O sea Una Que no sé Cómo No sé Cómo plantearlo Es A ver Espérame Déjame Lo planteo Un poquito Más en mi mente Porque como que Lo que iba a decir Iba a sonar Muy funable No Realmente No era funable Simplemente Que no No sabía Muy bien Cómo Cómo expresarlo Pero Velo de esta forma Una mujer De un Bonita O sea Bueno Alguien bonito Pues se casa Con alguien Que tiene feria ¿No? Porque pues El que tiene feria Dice Ah si esta mamá Está guapa Tengo feria La otra dice Ah va Me conviene Bájalo Porque a ver Nos hagamos Dos mensos Güey O sea De todas maneras Una mujer No es como que No se fije en el dinero Porque pues Sí güey No es como que Vayan a salir con un cabrón Que no trabaja Y pues literalmente Trabajo una vez Cada 15 días Y el trabajo Le dura Media Semana O sea Si tiene A un cabrón Feo O sea No No Un cabrón Bonito Vamos a poner Un cabrón Bonito Este Pero que pues No trabaja No genera Güey Entonces La mujer Si va a decir Como de Uy Me la pinta Un poquito más Entonces luego Llega un cabrón Como que Me Promedio X Pero tiene Putero de feria O güey Tú no dejas Tu putero Tiene feria O sea Ni putero O sea Más o menos Entonces pues La morra Que está bonita Dice Oye Este cabrón Que está guapo Pero no trabaja O este cabrón Que está normalillo Pero pues Trae feria Entonces pues Hay juntas El bonito Con el normalillo Y pues Chance la madre Pues le pone Esos genes Esos genes Para que El morro O la niña Salga más Bonita Y pues Así se va a generar No sé Si me Voy a entender No tiene sentido Lo que estoy diciendo O si No sé Amigos Tú pregúntate Eres feo Porque Tus papás Son feos O porque Eres pobre O al revés Eres guapo Porque tus papás Son guapos O porque tus papás Tienen dinero Tú piénsale wey Tú piénsale Matemáticas Matemáticas Literalmente No tenía nada que ver O si O si Uno nunca sabe No sé Por qué llegué A este tema Si te soy honesto Ah sí Porque este cabrón Tiene la cara Bien fea cabrón Este wey es pobre O sea No me cabe dudas wey Este wey Nació en una caverna Olvidada por Por Black Cabrón Ese wey nace En una caverna Marginada Más marginada Que la que se crió Black Y eso ya te lo digo yo Que es Ta cabrón Ta cabrón ¿Cómo se llamaba Para el que trabajaba Black? Era Vigo Vigo ¿Me suena Vigo? Es que No Vigo Creo que si era Vigo No sé La verdad no No me acuerdo Creo que sí Estoy 67% seguro De que era Vigo No sé A ver Definitivamente es con V Definitivamente Pero No estoy seguro Solo sé que ese cabrón También estaba bien feo O sea Ay wey Estaba Un susto O sea Te lo topas en una caverna De esas peligrosonas A las 8 de la noche Ni siquiera te digo Que digas En la madrugada No cabrón Te lo topas a las O sea Poquillo oscurillo Poquillo oscurillo Y si te saca un pedo Wey Si dices de Ay Dios mío Espérate O sea What the fuck ¿Por qué se pauso esta madre? Si Si te saca Si te saca un pedo Te hace que te cuestiones Un par de Un par de cosillas A ver Lanzamos esta cosita Va con daño crítico Que God ¿Se muere? No se muere Pero no pasa nada Porque con esto Yo sigo Okidoki Entonces Chevos Otra vez entonces No sé cuántas veces Dije entonces De todo el video Pero si alguien Se toma la molestia De contar cuántas veces Dije entonces Los saludo Para el próximo video Así que Entonces Si quieres que te salude En un próximo video Lo único que debes hacer Es contar cuántos entonces Dije En todo el video Entonces Nos vemos la próxima Ok Estos últimos entonces Literalmente Si fueron muy como de Era muy innecesario Que dijeras entonces Pero literalmente Estás diciendo entonces Únicamente para incrementar La cantidad de entonces Que se dicen A lo largo de todo El video Pero bueno Eso ya les pedo Mío Entonces Hasta aquí Voy a dejar el video Espero que el video Te haya gustado Si fue así Agradecerle a que me apoyaras Con tu manita arriba Te suscribieran Si es que eres nuevo Por aquí por el canal Y nos vemos la próxima gente Hasta entonces Bye bye